Jujuy es inevitable, músicos, quizás no es lo que les resulte cómodo, desconozco como son ustedes en este sentido pero Jujuy músicos, músicos comprometidos, el del folclore siempre es un tipo formado e informado y Jujuy aparece en Milagro Sala, por ejemplo, ¿tienen alguna opinión al respecto? ¿hablan del tema? ¿les interesa? y bueno, digamos, la política siempre está metida en todo momento, creo que en Milagro Sala tantas cosas buenas como tantas cosas malas no sé cuántas puede haber hecho de buenas y cuántas puede haber hecho de malas, pero creo que hizo mucho por Jujuy en un punto pocas veces que a mí me ha tocado ir a algunos lugares donde se hicieron cosas de ellas yo he tocado en algunos lugares y he visto cosas muy grandes, no he estado muy involucrado en eso, no he estado muy metido entonces es como que tampoco puedo opinar mucho, pero tanto que se hizo muchas cosas, se hizo muchas digamos, no pones las manos en el fuego, pero tampoco estás del lado de acusar las veces que te tocó actuar y hacer tu música en algo relacionado a su faz política, si se quiere has visto obras que han sido buenas para los jujeños claro, exactamente, sí y digamos, ¿crees que es político, que es una persecución, o crees que también lo malo puede existir, que puede estar? y sí, digamos, o sea, yo creo que ningún político puede estar con la mano limpia, ¿no? exactamente o sea, se ven muchas cosas en la Argentina todo el tiempo y creo que, bueno, que también estamos pasando un momento difícil y creo que, bueno, no sé, el nuevo gobierno también pidió tiempo como para ver sus reacciones está pasando mucho tiempo, no se ven muchas reacciones, se ven muchas subas creo que en Jujuy por ahí, en el gobierno de Fellner también se vio muy apagado Jujuy no se veía como que el tipo hacía muchas cosas bueno, ahora este gobierno también recién está arrancando se ve por ahí algunas cosas, por ejemplo, del lado de cultura que se ha visto muchísimas cosas porque nosotros hemos participado en eventos culturales que se han realizado y que han dado buenísimo como que arrancó el año con una movida, por lo menos del lado cultural, bastante bien que eso ya es importante porque a partir de ahí también parten muchas cosas, ¿no? y no mucho para decirte tampoco porque tampoco estamos todo el tiempo Jujuy como viendo qué es lo que sucede porque por ahí te ponen las noticias pero no es realmente lo que está pasando sí, incluso acá vemos una hora y cuando llega a hacer algo así de esa magnitud si no, no tendríamos idea de las noticias de Jujuy porque esto es así, ¿no? Buenos Aires y Buenos Aires y demás pero el caso de Emilia Rosala, primero que depende de quién te la cuente, ¿no? obviamente, y después que debe ser un caso que define bastante al político si querés o al militante que logra una trascendencia tan grande que es mucha cosa muy buena, como decías vos y por ese abuso, lamentablemente, o el despilfarro de... yo no lo sé, digo, me da esa sensación y hay mucha gente, no solo en Emilia Rosala, ¿no? el despilfarro del dinero público la desproligidad, la utilización para crear el poder, el miedo una pena, ¿no? como que acá generalmente es muy difícil encontrar un tipo, como decías con las manos 100% limpias, o que hizo todo genial y siempre por derecha, es como que está en la idiosincrasia del argentino no solo el político, decías, es un montón bien pero hay una parte donde la mandaste, ¿viste? sí y queda, parece no sé si ustedes querían decir algo al respecto o prefieren dejar pasar el tema sí, digamos creo que da para hablar mucho tiempo, digamos, sobre esto pero es como lo que dice Becho o sea, no hay ningún político que tenga la mano limpia entonces, tanto como hacen cosas también tienen que pagar las consecuencias de lo malo que hace, digamos así como tener los aplausos cuando inaugura obra o escuelas también tener los abuchos como en estos casos se demuestra que robaste, digamos o que, como decías recién, el abuso de poder el generar el miedo y la dependencia de las personas que están a tocar o, digamos esas cosas también se ven una más así de su provincia Santillán es una referencia no es lo que vemos es lo que vemos es un... ¿qué piensan ustedes? y, bueno lo que yo veo, o sea Santillán tiene todo una doble cara, digamos en su momento fue muy importante para la lucha obrera también ha generado ese cierto miedo también no al nivel milagrosal pero ha hecho válida la lucha a nivel nacional también de la clase obrera está bien está bien muy bien